¡Calle 7! La mitad de este primer enfrentamiento Luego los caballeros se enfrentarán Por los otros 50 puntos Aquí estamos viendo como Lía Realiza el lanzamiento Mientras que Marlene ahora Que tiene la oportunidad por parte Del equipo amarillo Rápida la mamacita lo logra Para dar la tercera campanada Por acá lo logra también Lía Va a sumar la tercera del equipo Escarlata Son las chicas de los equipos Las que tienen la oportunidad En este momento Sol Lanzamiento falla Ross lo logra de buena manera Por acá Ross Y va a sumar la cuarta campanada Del equipo Escarlata En esta primera competencia La parte femenina De este primer enfrentamiento Catiana con la oportunidad ahora En el carril rojo Mientras que en el carril amarillo Sori quien está preparada Realizando el lanzamiento Tienen que rebotar el balón Primero en la estructura de bloques Luego en la plancha de coches Y tiene que caer Con ese rebote dentro De el cubo Y aquí estamos viendo Como está empatada la competencia 5 campanadas formando Lía con la oportunidad Marlene por parte del equipo amarillo también Intentan Fallan Todavía no lo logran Están cerca Pero no lo han logrado aún Falla nuevamente Marlene Lía Cerca también Pero falla Esto está 5 campanadas Amarillo 5 campanadas rojas Lanza nuevamente Y vuelven a fallar Parece que cada vez Se acercan más Pero todavía no logran Colocar el balón dentro Lo logran ambas Al mismo tiempo Vienen regresando Para dar la sexta campanada Suenan las campanas En ambos carriles Y ahora la oportunidad La tiene Ross En el equipo escarlata Y Sol Representando a los amarillos Avanzan Competencia intensa Para comenzar la tarde Último día De la semana Acá en el campo de batalla De calle 7 Panamá Último día también De C7X Está la emoción En el campo de batalla Los chiquitines Manteniendo la energía en alto Apoyando A sus respectivos equipos Campanada roja Campanada también amarilla Los competidores Del equipo rojo Ahora representados Por Catiana Zohori Del lado amarillo Se va Para dar la octava Campanada Ya luego de prácticamente Tres minutos de competencia Daniel El equipo amarillo Se va adelante Se va adelante Una campanada Arriba el equipo amarillo En sintonía Joaquín de la Cuadra Pero aquí en vivo Y a todo color Viviendo la competencia De calle 7 De Panamá Como se debe Viene por acá El equipo rojo Rápidamente sale A tratar de recortar Y recorta Esa campanada De distancia Que mantenía El equipo amarillo Viene Lía Hacer el lanzamiento Cada material Que usted ve aquí Usted lo consigue En un solo lugar Lo consigue siempre En coches Viene por acá Lía Sol Lanzamiento Otra campanada más Para el equipo amarillo Que ahora se quiere Poner en ventaja Por dos campanadas Avanzando Dio la campanada Sol De regreso Lía Prácticamente iba a partir Pero no anotaba Lía Zohori linda Lanzando Zohori Anota De buena manera Las damas Del equipo amarillo Hasta el momento Haciendo El trabajo Vamos a ver Marlene Lanza Anota Rosa Anota Marlene Mantienen a Raya A las amarillas A las chicas Del equipo Escarlata Viene Catiana Sol Prepara punta Lanzamiento Falla También Catiana Fallan Ambas competidoras Hasta el momento No han podido ¿Qué pasó? Catiana Directo A la jugueta Tiene que hacerla Rebotar Catiana Se va A dar la campanada Para intentar Recortar Sol Lanzando Ahora sí Sol Logra anotar La ventaja Sigue siendo Para los amarillos Lía Con un lanzamiento Perfecto Da la campanada Sori Lanza Rebota Una Y otra vez Rosa Logra Anotar Y se va a empatar La competencia Se ha empatado Todos los tablas Señoras y señores Cuando estamos Ya En la marca De los cinco minutos De competencia La distancia Favorece a los amarillos Marlene Y atención Porque pase lo que pase A los seis Vamos a entrar En el último minuto De la competencia Marlene Con un lanzamiento efectivo Lía también La distancia Sigue favoreciendo Los amarillos Sol Sol Lanza Falla Segundo lanzamiento También Ross Llegó Se cuadró Lanzó Y anotó Ross Avanzando Ahora los rojos Se va una campanada Se va una campanada Por delante Pero rápidamente Sol pone la campanada El empate Katiana Lanzando Katiana Prepara Punta Lanza Cuando Sori Está en la posición Se lo mencionamos Hace un momento Esto se va a empate Señoras y señores Quedando 40 segundos De competencia Lía Intenta Viene Marlene El lanzamiento Por parte del equipo Amarillo La mamacita Intentando Poner a los hijos Adelante Lía Tratando de dar la campanada Se va Marlene También se va Lía 25 segundos Quedan de competencia Esto está parejo La oportunidad La tiene Sol Miren con el lanzamiento ¡Oh! Lo logra Sol De manera efectiva El tiempo empieza a consumirse Ross Que había sido efectiva En todas las pruebas Ahora Necesitó varios lanzamientos Para poderlo realizar A los Sori Nuevamente con la oportunidad La responsabilidad Del lado de Sori Katiana El tiempo se va a acabar Se termina esto Y va a terminar Con la campanada Se acabó el tiempo La primera Que logre Anotar Va a darle Lo ¡Oh! Dice que no entró Dice que rebotó Y salió Y no es válido Así que tiene que Estar bien intentando Esto no termina ¡Ahora sí! ¡Calle 7! Ahora la oportunidad La tienen los caballeros Modelo Por parte del equipo Rojo Kevin por parte Del equipo amarillo Tienen que rebotar En los bloques Luego en la plancha Y caer Dentro del cubo Como efectivamente Lo acaba de hacer Bueno lo acaban de hacer Ambos Pero la campanada Sola primero Del lado amarillo Campanada roja También la oportunidad Del lado amarillo La tiene Brian Capitán Mientras que Dimas Es quien ejecuta En el carril Escarlata Lo logra Dimas Rápidamente para buscar La segunda campanada Del lado escarlata Sigue por allá Brian Intentando Falla el capitán amarillo La oportunidad del lado rojo Es para Moya Que lo logra también Para buscar la tercera Campanada Del equipo escarlata Sigue Brian Todavía no lo logra Complicada la competencia En esta primera pasada Para su capitán La oportunidad la tiene Hagen Del lado escarlata Ahora si Brian Logra Entonces Colocar el balón Y suena la campana Del lado amarillo Tiene dos Tres El equipo rojo Pero se va a empatar La competencia En manos de Axel Quien da La tercera campanada Para el equipo amarillo Mientras que Hagen Sigue intentando Gustavo Ahora con la oportunidad Por parte del equipo amarillo Se va a ir adelante El equipo de la febre amarilla Con esta campanada Pero Hagen lo logra Se va a empatar Se va a mantener Para el puesto Kevin Con la oportunidad Plaza falla Segunda oportunidad Lo logra Efectivo Kevin Al momento De realizar la prueba Promodelo En dos oportunidades También Busca la campanada Se mantiene Esto parejo Brian Nuevamente con la oportunidad Tuvo muchas dificultades En su primera pasada Acá Intenta nuevamente Capitán amarillo Lo logra Pero también Dimas Y van en búsqueda De la campanada De manera cerrada Se mantiene La competencia Todavía Daniel Ya luego En los primeros dos minutos De la misma Vamos a ver Qué tal le va acá Los escarlatas Campanadas abajo Los amarillos Los caballeros Quieren sacar el pecho Aunque ahora Todo está empatado Gustavo Con el lanzamiento Vaya Gustavo Hagen también Ambos competidores Vayan a la hora Va a hacer el lanzamiento Por acá Hagen Intentándolo Ahora Hagen Anota Gustavo también Anota Va a hacer una prueba Igual que la de la mujer Al parecer Muy reñida Kevin Prepara Punta Muy cerca Kevin Pero no lo logra Modelo tampoco Modelo intenta Anotan a la par Ambos competidores Logran Dar la campanada Ahí Campanada Tras campanada Dimas Tienen por acá El lanzamiento Anotó El capitán Después que había tenido Una mala pasada Brian tiene una mejor pasada Mejora Hace el ajuste Axel Cada uno tiene su técnica De colocarse Una posición diferente Mucha atención Ahí está Moya A la par con Axel Recortó Andrés Para empatar esto Hagen contra Gustavo Lanzando Anotó Hagen De buena forma Gustavo Anotó Pero no fue válido Porque fue directo a la cubeta Se queda corto Gustavo Ahora los rojos Están por delante Pero ya salió Gustavo A dar la campanada Para empatar Y poner tabla Esto Modelo lanzando Y fallando Ha fallado Ha errado Modelo Todo La que ha lanzado Hasta el momento Kevin llega Anotó Y ahora sí Modelo anota La presión La tensión Se siente Desde muy temprano En el campo de batalla Decai Pegó en el borde Casi entra La bola El señor No es Ian Alberto Es Brian Con el casco De Ian Alberto Uy Viene por acá Dimas Lanzando No había Fallado tanto Dimas Desde su último partido Como lanzador En el béisbol Puro foul Viene por acá Pura bola Había lanzado Dimas Perdón Moya Para lanzar Moya nota Un tiro bastante extraño Pero logra entrar El balón en su lugar Gustaviño Uy En el borde No entró el balón Empatado Hagen Competencia De tensión Hagen Saca la cara Por los escarlatas Ahora Gustavo Lanza Falla Se fueron adelante Los escarlatas Están en la prueba Adelante Pero Modelo Bastante errático Modelo No ha sido la mejor prueba Para él Ha estado fallando En varias ocasiones Pero ahora Modelo Anota Gustavo también Pero hay una campanada De diferencia A favor del equipo Escarlata Sol Una cara De pocos amigos No le gustó La decisión Tomada hace un momento Normal Es la decisión De los jueces Hay que respetarla Un día no favorece Al otro no Bueno Pero entonces Siente que está en desacuerdo O no siente que se equivocaron Digo Nos metieron la pelotita No nos debieron poner los 5 segundos Si nos iban a quitar la campanada Ok Ahí está La opinión De Sol Pablo Para que lo tengan en cuenta Igual que las damas A los 6 Vamos al último minuto De la competencia Gustavo Lanzando con Hagen Hagen anota La ha ganado la partida Hagen a Gustavo Gustavo Sale a dar la campana Tiene modelo Tiene modelo Lanza 1 Vaya Lanza 2 Anota en el segundo lanzamiento modelo La mejor seguidía de modelo Por acá Cuando Estamos En el último minuto De la competencia Marco Último minuto de la competencia Esto está parejo 21 campanadas por bando Y acá viene rápidamente La siguiente campanada Del equipo amarillo En manos de su capitán Brian Dimas Con la necesidad De dar la campanada rápida Pero Axel Efectivo Esto se empata momentáneamente Porque vuelve a irse adelante El equipo amarillo La oportunidad tiene Gustavo Y Moya Lanza Lo logra Moya Se va a empatar Esto nuevamente Al igual que las damas Esto está parejo Lo logra Gustavo Lanzamiento por parte de Hager Falla Falla nuevamente Quedan pocos segundos Lo logra Podría empatar Pero acá viene rápidamente Kevin Da una campanada también importante Termina el tiempo Y los 50 puntos Se los lleva El equipo amarillo Y esto Se empata Calle 7 Vamos a ver Que tal le va Moya Es el primero Por los escarlatas Moya Efectivo Anotó Kevin lanzando Falla Kevin Falla nuevamente Ross Prepara Punta Falló Ross Uy cerca Ross Kevin anotó Se fue Kevin A dar la campanada Anotó Ross Ay Modelo fue la responsabilidad Viene Modelo Lanza